Hola amigos, soy Antonio Guamanía Y como ya he dicho en un comentario, iba a hacer un seguimiento sobre como iban los tetras Y bueno, la cosa no es que haya mejorado mucho Pero los tetras los veo bien, se mueven bastante Y los veo bien No voy a hacer videos todos los días porque si no No se va a poder apreciar el cambio, los haré cada 2 o 3 días, depende como vea el asunto Y bueno, esto va a ser todo Y hasta dentro de 2 o 3 días Hasta luego